Tú, mi amigo, tú, mi motor en las batallas Tú, fuerza interior, corazón y comprensión Ves con transparencia mi pecho y mi dolor Me afreces con tu voz Tú, tú, ese ser de luz que me da vida y me da paz Ese que jamás se ausenta porque en mí está Y estará conmigo hasta el final Tú, te has convertido en un faro siempre aquí encendido A tu lado comprendí que no hay oscuridad si estás tú Tú, eres real Como son tus manos fuertes Tú, lluvia cristal Y el calor de tu bondad Soy barro y arcilla Eres hoguera y luz y fuego aquí en mi hogar Tú, tú, ese ser de luz que me da vida y me da paz Ese que jamás se ausenta porque en mí está Y estará conmigo hasta el final Oh, tú, 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 te has convertido en un faro siempre aquí encendido A tu lado comprendí que no hay oscuridad si estás tú Tú, 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 ese ser de luz que me da vida y me da paz Ese que jamás se ausenta porque en mí está Y estará conmigo hasta el final Tú, te has convertido en un faro siempre aquí encendido A tu lado comprendí que no hay oscuridad A tu lado ya sé que no puedo en ti confiar si estás tú Oh, tú, 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 tú... Oh, yeah